Buenas tardes. Soy Juana María Naranjo. Participo desde la Ciudad de México en el quinceavo Encuentro Internacional de Literatura Palabra en el Mundo, realizado en Chiapas. Agradezco la invitación de la doctora Marisa Trejo Sirvent. Sea este poema un homenaje póstumo para la doctora Dolores Castro. 1. Es tu palabra, perdurable río de agua clara, luz que madura inmaculados cielos al filo del alba, en el dolorido aire dolorido, que a tu finísimo oído se quejaba preñando en tu voz silencios, en diáfanos aspavientos y voces nuevas, en el afilado trajín del viento, del tiempo de las mutaciones, en el penumbroso surco de las acacias, donde nacen semilleros y brotes nuevos de tus castísimos poemas, que abren ávidos al roce del viento, o la lluvia si el sol los toca, o renacidos del sutil regazo de la aurora. Luego se esparcen enfilados por inéditos lares, sin escarpes ni aspavientos, libres, alados, en los renuevos de las ramas de los arces, reveladores de júbilos o tristezas, en permanente naufragio, desde su gran potestad, y no fingen, hablan con certezas tus poemas, y se adhieren a las castas truculencias en el sino memorable de un recuerdo, o en el embés de las hojas entristecidas de los árboles que truculan cada tarde a tu partida, esa verdad del aire que tanto se aduele al recordarte. 2. Ingrávidas verdades al paso, entre las ráfagas del prelado viento, y las acacias y la mirada quedan tenidas, detenidas en las alas del colibrí, luz del instante, instante luz, abriendo la inédita cortina al día, esos prolegómenos del amanecer tan claro, así tus poemas, alumbran mañanas y almas, entre moles antiguos y nostalgias, en convites y palabras recién nacidas, palabras, palabras, anchas de cauce, solecidas, a la sombra de asombrados abedules, para romper el mítico sigilo a la fronda, para brevar desde el cielo sin mácula, más inmaculadas tus palabras, para jalar del trompo el hilo, y fascinar con tus colores en las palabras, a los niños desde el viejo tronco, o el pozo de agua, donde la luna caía, alumbrando los temblores del agua, en el rigor del tiempo, del abermejado tiempo, testigo prolongado de encarriladas pesadumbres, y trascendiendo con palabras, el silencio y los dolemas, o desmembrados fragores de la tormenta, en el rigor acallado de la hoja en blanco, remero insufrible del instante poético, ungiendo desde la frente, el vocablo pródigo y límpido, para rescatar del instante creativo, el rumor de adentro, que te trastoca en su ritmo, en un pie, o a traspíes en el tumbo de su tambaleo único, al hacer danzar a las palabras, y hacer emerger el sonido como el bongó, o el tambor, con el continuado matiz del viento quebrado, para tu contento, que dé el ritmo tan buscado, y agregue más sentido a la palabra, hasta que arranque el filo a los fulgores nuevos, y respiren las palabras, con la luna llena, o con los distintos fulgores que del alma se revelan, o saquen de la sombra, desde el fondo, verdades resplandores de la oscuridad, a la oscuredad de los vocablos, y se otorgue nuevo brillo a las palabras, desde la fragua del alma, para corporizar de una vez por todas, la palabra viva, la que siempre cristalizaste, sólo tú, matriarca de la poesía. Gracias.